hola qué tal amigos bienvenidos a este el canal rifero hoy vengo a hablar de lo que ya todos están hablando de lo que se esperó por mucho tiempo de lo que yo también esperé por mucho tiempo comentar me refiero al más reciente disco de esta legendaria banda helloween los padres del power metal me demoré un poco en hacer esta reseña ya muchos que estarán viendo este vídeo supongo que ya habrán escuchado el disco tal vez ya han visto la reseña en muchos otros sitios pero me quise tomar un tiempo para poder analizar bien el este trabajo escucharlo con atención no tomármelo a la ligera y también quería tener mi disco en formato físico lo compré en la preventa pero bueno por cosas de de pandemia de colapso en el sistema de entrega de envío aún no lo no lo puedo tener acá en mis manos así que dije ya ha pasado el tiempo suficiente y y me decidí hacer esta la reseña de lo más nuevo de de helloween que este es un disco autotitulado se llama helloween bueno allá cuando subimos de esta reunión que estaba haciendo helloween con su antiguo integrantes como kai hansen el miembro fundador de la banda y el ex vocalista michael kis que fue una revolución dentro del mundo metalero y cuando supimos que se iniciaba una gira de reunión y fue un fue una revolución total acá en chile vinieron en el año 2017 en noviembre anunciaron un concierto el día 5 de noviembre me parece y las entradas se agotaron en creo que en cosas de horas así que por la demanda se anunció otro concierto día dos días antes y también colapsó tuve la oportunidad de ir a ese concierto y fue espectacular uno de los mejores conciertos los que podía asistir el ambiente era increíble la banda sonó espectacular y escuchar a los clásicos de helloween escuchar a michael kiske kai hansen a andy derries la nueva formación totalmente compenetrada los clásicos fue algo impagable y el año 2018 cuando supimos que debido al éxito venían nuevamente a chile hacían una reunión y venían en un escenario mucho más grande como el movistar arena teníamos por lo menos una una veinte veinticinco mil personas fue fue increíble también se produjo una la venta rapidísima de entrada también tuve la oportunidad de ir y fue fue increíble o sea lo que demuestra helloween lo que provoca helloween en la gente sus fans es algo hay algo que pocas bandas creo que son capaces de lograr y también porque lo proyectan en el escenario se nota una banda compenetrada una banda con energía una banda alegre que transmite mucha mucha energía mucha alegría y eso se agradece yo pensaba que la gran mayoría pensamos que tal vez era esta reunión para hacer estos conciertos y delitarnos con estos clásicos de hello moon pero nos enteramos de que iban a sacar un disco nuevo y como adelanto en esa gira hicieron una canción que se llamaba pumpkins united que fue un verdadero temazo yo lo encontré muy bueno y lo tocaron en vivo fue genial y anunciaron que iban a trabajar en un nuevo disco la espera se hizo bastante larga con todo esto de la pandemia y otras cosas pero ya llegó el momento en que hace unos pocos días atrás estrenaron su nuevo trabajo con una portada increíble me parece espectacular muy artística en donde están involucrados muchos elementos de su disco antiguo y dejaron de lado esta temática de estas portadas que son muy virtuales muy entre de que para mí son horribles no transmite nada me cargan me gustan las ilustraciones que son mucho más artística más dibujada que se note un trabajo mucho más de pulso de mano no no tan no tan virtual no tan en 3d y me parece la portada genial bueno el disco lo lo editan por nuclear glass un sello altamente reconocido uno de los más grandes y está compuesto por bueno acá a la edición que escuché en la edición que viene con 14 canciones son 12 canciones como tal dos bonus tracks y tiene una duración de una hora con 12 minutos es un disco largo bien largo siempre digo los discos largos tienen que ser muy buenos para poder lograr captar tu atención por tanto tiempo pero hay una versión japonesa japonesa que contiene dos bonus tracks más o sea son son cuatro los bonos los bonos atrás yo escuché esta pero bueno busqué y escuché las otras dos canciones que también las vamos a ir analizando más adelante como le digo un disco largo pero centrémonos netamente en lo que nos trae helloween con este disco homónimo en términos generales que es lo que podemos encontrar encontramos un disco que reúne mucho de la esencia de helloween de la esencia del helloween antiguo aquí si tú eres amante de los de los álbumes legendarios como el keeper of the seven case parte 1 parte 2 aquí va a estar muy presente la esencia de los keeper y eso se agradece creo que todo todos estábamos esperando algo así no sé si que editasen un keeper 3 por llamarlo así pero sí que se notase algo de de esa etapa y creo que aquí está muy presente también la banda no se queda en eso la banda hace un repaso de toda su discografía encontramos partes de de la era de deris en muchos del better than rap del del de dark ride de su último disco hay mucho de eso hay mucho también en parte de la la de la proyectos que ha tenido michael kiske como unisonic por ejemplo el tema best time me suena mucho a unisonic y me gusta porque unisonic a mí me gusta mucho esa banda el proyecto de michael kiske y aquí suena muy bien un tema que está totalmente adecuado para que se luzca su voz es muy melódico y también vamos a encontrar en los temas en que participa la voz de de kai hansen que no es no es mucho sino que son partes son colaboraciones los coros aquí lo que hacen más de vocalistas son andy deris y michael kiske pero donde participa kai hansen le da un toque distinto a las canciones se nota ese aire a los walls of jericho incluso me recuerda también a gamma ray en unas canciones que donde participa él que suena mucho a lo que es gamma ray por ejemplo en down in the dumps el tema 10 tiene todo ese aire a gamma ray cuando canta kai hansen y eso me parece muy bien me gusta es una mezcla entre gamma ray y helloween los temas como les digo transitan en toda su etapa desde el walls of jericho hasta la etapa más reciente de helloween si tuviera que encontrarle algún pero el disco encuentro que suena muy bien está muy bien producido el sonido es increíble la voz de michael kiske suena muy bien muy nítida llega a tonos altos como lo pudimos apreciar en vivo el tipo se mantiene en una forma vocal espectacular andy deris también lo hace muy bien los demás integrantes se lucen con los instrumentos yo no tengo nada que criticar en eso lo que sí por ejemplo más pollution el tema número 4 suena muy a lo que es la etapa más nueva de helloween este tema un poco más que baja un poco la revolución más denso se nota un poco más oscuro que está hecho para que cante andy deris y ese tema no me termina por convencer del todo no es un mal tema pero en relación a lo demás no me termina mucho por convencer siento que para mí es lo que está menos logrado junto con cyanide que el tema 9 que también no es un mal tema lo repito no es un mal tema pero en relación a lo demás creo que está a un nivel más bajo también son esos temas que están hechos para para andy deris que le acomodan porque están pensados en esta en esta última etapa que que ha tenido helloween en su último disco de lo demás rescato hay rapidez hay melodía hay buenas ejecuciones tenemos coros memorables tenemos toda esa nostalgia de de helloween de de los 80 de de principios de los 90 tenemos unos buenos riffs buenos solos de guitarra el bajo se escucha muy bien la batería para qué decir el juego que hacen de guitarra entre los tres guitarristas el dueto el dueto vocal entre michael kiske y andy deris lo encuentro notable y cuando se mete también entre medio kai hansen lo hace muy muy en pocas ocasiones o en puntos muy específicos pero cuando lo hace le da un toque muy muy importante y que suena muy bien a mí el disco me ha parecido muy bueno muy destacado salvo tal vez por estas dos canciones para mí no logra la tal vez la perfección absoluta esos temas no me terminan por convencer como dije antes no siendo malos los temas creo que son los menos logrados del disco y también por ejemplo antes de entrar a la espectacular skyfall que termina el disco son 12 minutos con 11 segundos que la pudimos escuchar con anterioridad que fue uno de los singles que salió de forma editada pero aquí está en la que está en el formato ya extendido ordid que es un minuto cero cuatro que da el preámbulo a skyfall que también me parece que a lo mejor está de más ya con skyfall que dura tanto me parece que pudo haber iniciado completamente con la canción no haber incluido orbit pero puede que sean detalles son cosas que uno ya tratando de tirar con pinza y algún tipo de de detalles dentro del disco bueno y refiriendo un poco a lo que es skyfall me parece que bueno todo ya lo hemos escuchado el tema y es un temazo o sea al nivel de de Halloween de Keeper of the Seven Keys estos temas de larga duración que realmente es una exquisitez poder escucharlo deleitarse con eso con esa melodía ese virtuosismo un Michael Kiss que totalmente como si estuviese los años 80 está cantando de forma espectacular un Andy Deris también totalmente comprometido ahí con la labor vocal con mucha energía es un tema increíble creo que va a ser un clásico absoluto ya de la banda skyfall al nivel de Halloween y el Keeper of the Seven Keys bueno si llega a equipararlos a esos grandes clásicos ya depende de cada uno pero yo para mí es un tema que no no le quito ningún mérito que puede estar dentro de lo más grande de lo que ha compuesto la banda había escuchado con anterioridad que a mucha gente criticaba por ejemplo el tema Angels que no le que no le no le no lograba convencerlos yo lo escuché con atención y claro es un tema que rompe un poquito el esquema por la estructura de la canción pero es un tema que está totalmente hecho para que se luzca Michael Kiss que es un tema muy melódico tal vez no es con la intensidad que que mucho que mucho hubiesen querido si tienes parte más rápida pero aquí lo que prima es la melodía es un tema muy melódico en donde aquí Michael Kiss que se luce totalmente con su voz y hay que saber apreciarla como tal a mí el tema me gusta mucho Angels no no le encuentro ningún reparo claro escapa dentro de los cánones de las otras canciones pero es un tema distinto en su estructura pero un tema muy bueno igual creo que en vivo también puede funcionar muy bien y aquí la labor vocal de Kiss que requiere mucho esfuerzo y eso y eso se nota eso no lo logra cualquier vocalista les decía que yo escuché este disco que tiene 14 canciones son dos bonus tracks el primero es Golden Times que me parece un grandioso tema Golden Times para mí no se queda como bonus tracks lo encuentro muy bueno un tema cantado por Michael Kiss que es muy power metalero muy melódico perfectamente podría estar acá o sea por ejemplo si yo hubiese sacado más pollution y coloco Golden Times cambia totalmente la cosa es un tema que no tiene desperdicio es muy bueno es entretenido tiene muy bueno tiene muy bueno riff muy buena melodía con esta alegría que le pone Halloween a sus canciones y con toda la esencia de Michael Kiss y el tema 14 el otro bonus track Save My Hyde es un tema cantado netamente por Andy Deris y aquí si sigue la línea de los últimos discos de Halloween y es un tema que a mí en lo particular no me gusta tanto son estos temas que como digo igual que más polucho que si bien no son malos también no se destacan mucho si están o no están creo que no influyen influyen mucho en lo que es la dinámica del disco es un tema que para mí no esto serviría como un bonus es como una canción que está ahí que a alguno le puede gustar o no está como tal como un bonus track y como les decía hay la versión japonesa tiene dos temas más uno que es el Pumpkins United que el tema que ya todos conocemos incluso lo presentaron en vivo en su gira que es un temazo también un temazo muy power metalero muy acelerado muy speed muy de la era de los keepers con mucha melodía unos riffs impresionantes y en vivo suena espectacular y el otro es We Are Real es un tema que está cantado netamente por Kai Hansen y que de verdad es un muy buen tema suena suena melódico suena alegre suena muy Halloween de lo que es la esencia de Halloween y más encima cantado por Kai Hansen y que lo hace y lo hace genial o sea su voz aquí todos sabemos que la voz de Kai Hansen a esta altura tal vez no está en su mejor momento en su mejor etapa pero aquí suena muy bien suena muy bien la voz de Kai Hansen y de verdad este tema si hubiésemos sacado Cyanide con Loco We Are Real hubiésemos tenido la perfección de disco no entiendo cómo lo colocaron como bonus track y sobre todo para la versión japonesa este es un tema que debió haber estado en el disco como tal no como un bonus y menos como en la versión japonesa que son esas versiones que cuesta conseguir que son para un determinado país escuchar siempre a Kai Hansen aquí te atrae todo un recuerdo una rememoranza una nostalgia escuchar toda la época del Walls of Jericho si bien no es tan cruda como la época del Walls of Jericho si te trae ese recuerdo escuchar la voz de Kai Hansen pero me recuerda mucho más lo que su etapa en Gamma Ray pero es como esa mezcla entre Gamma Ray y Halloween con mucha melodía muy alegre pero se agradece se agradece escuchar a Kai Hansen en una canción completamente cantada por él porque en la otra parte del disco él interviene son partes son coros son momentos pero aquí es una canción que se le dedicó para que él se luciera y lo hace así que yo la hubiese incluido no sé por qué imagínense si hubiésemos sacado lo que es la canción Mass Pollution y hubiésemos colocado Golden Times sacamos Cyanide o bueno si hay gente que le gusta Cyanide por ejemplo sacamos Orbit y colocamos el tema We Are Real hubiésemos tenido otro disco mucho más espectacular de lo que es porque para mí este disco es muy bueno es un gran regreso de la banda así como tal con todo su integrante con los miembros originales con este vocalista clásico Michael Kiss con Kai Hansen reunirlo con la formación actual me parece que este no es un disco solamente para fans como yo lo he escuchado en otras partes este disco está hecho para que sea escuchado propiamente tal por cualquier amante del metal este es un muy buen disco es un muy buen trabajo y que tiene que ser apreciado como tal está ahí está hecho para que cualquiera que sea amante del metal se deleite con esta música porque es un muy buen trabajo no es perfecto no estoy diciendo que es un trabajo perfecto que va a quedar en la historia por ejemplo a la altura de los Keeper creo que no pero sí es un muy buen disco un excelente trabajo sí y que está dentro de lo mejor que ha hecho la banda sí me parece que sí y yo hace mucho tiempo de que no escuchaba un trabajo tan bueno de Halloween el Gambling with the Devil me parece que para mí dentro de la era de Deris es lo mejor que ha sacado Halloween siendo que también el The Dark Pride el The Time of the Oat también son grandes discos pero para mí el Gambling with the Devil me gusta mucho porque tiene toda esa esencia del Halloween de los 80 y este trabajo también incluso para mí está un poco más arriba me parece muy bueno un trabajo digno de destacar de apreciar de deleitarse y ojalá que que podamos verlo en vivo tocar estos temas que pase esta pandemia y que vuelva a los conciertos y poder deleitarnos con ello con esta música en vivo escuchar estas canciones completamente en vivo porque se sacaron bajo la manga un tremendo discaso los alemanes de Halloween como les digo no es un disco totalmente perfecto pero sí está a un muy 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 buen nivel a un gran nivel y para mí va a estar dentro de lo más destacado del año dentro de lo que es el Power Metal y también dentro de lo que es el Metal en general no porque sea Halloween la banda tal vez más importante del Power Metal y una de las más importantes del Heavy Metal a nivel mundial que siempre cuando una banda es muy famosa están todos los ojos las miradas están ahí pendientes de ellas de lo que hacen y tal vez se le haya una exigencia mayor por la trascendencia lo que ellos lo que ellos produjeron en el pasado la trayectoria el impacto pero creo que aquí Heroin estuvo a la altura yo no yo nunca esperé que editaran un Keeper parte 3 pero sí esperé que estuviese la esencia y aquí la encuentro aquí la encuentro para los que quieran un Keeper 3 siento que no va a haber nunca un Keeper 3 porque los Keeper son únicos son esos discos que son clásicos que están en la memoria colectiva de toda la gente y que quedaron ahí que están en el Olimpo como muchos otros discos que están ahí y que son irreemplazables son inalcanzables están ahí es el techo cúlmine incluso con los Keeper se creó el Power prácticamente de ahí vino todo lo demás entonces querer hacer un Keeper 3 a esta altura siento que no va por ahí la cosa es tratar de hacer un disco que sea muy bueno tal vez un discazo un disco memorable tal vez pero no tiene por qué ser un Keeper 3 sino que que tenga la esencia sí pero la banda ha tenido mucho recorrido en su camino y no tiene por qué volver completamente a los años 80 hay mucho recorrido entre medio hay mucha experiencia y también mucha experimentación y de todo eso tú tienes que tratar de hacer una amalgama y tratar de sacar lo mejor de toda tu época y editar un disco que logre encantar a tus seguidores tanto de los 80 de los 90 como de los 2000 a todo tu tu séquito de fans y al público en general no tiene por qué ser solamente los fans de Hello así que muy bien por Halloween me parece un muy buen disco dentro de lo más destacado del año se los recomiendo totalmente escúchenlo con calma con atención este es un disco no es para escucharlo a la ligera con cada escucha se van se van uno va sacando más detalles cosas y para mí es un disco muy bien trabajado o sea aquí se tomaron su tiempo y se nota no es un disco a la ligera a la rápida aquí hay trabajo de por medio así que un muy buen trabajo de Halloween totalmente recomendado este disco homónimo y nada que decir escúchelo saquen sus propias conclusiones yo creo que ya la gran mayoría lo escuchó pero en mi canal aquí yo hago reseña y bueno faltaba dar mi apreciación sobre este disco tan esperado de esta legendaria banda alemana Halloween así que bueno hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo video chao un próximo video Gracias.